creando el chocolate blanco esta es la parte que más me gusta del trabajo crear e inventar nuevas recetas esto es chocolate blanco acá hay leche de almendras infusionándose con menta fresca, hojas de menta fresca que maceré en este mortero voy a usar stevia en polvo pero yo la compro de la hoja es verde porque la stevia es verde yo misma también a veces la hago, trituro la hoja pero también hay una empresa que la vende ya triturada las que son blancas pues tienen un colorante porque y muchos aditivos he visto en las etiquetas también no es solo stevia, entonces yo quiero 100% stevia de verdad, la hojita triturada y por eso uso esta el chocolate blanco me va a quedar un poquito verde aquí están las esto que está acá es manteca de cacao acá tengo esta marca orgánica no trabajo para ellos ni nada pero me gusta esta manteca incluso la he aplicado en mi piel es muy buena en todo el cuerpo o sea, masajes y todo recordemos que también comemos por la piel se entra al cortorrente sanguíneo lo que nos ponemos es muy rica huele delicioso no me he dado cuenta que lo que he investigado también que no tiene efectos estimulantes como el cacao que si como tarde me tiende a desvelar a ponerme muy activa esta no en algunos blogs dicen que no tiene ni siquiera cafeína la manteca de cacao pero no me atrevo a afirmarlo al 100% porque pues hay que ver más fuentes pero si pareciera por los efectos que he visto y listo la parte que menos me gusta de este trabajo es lavar la losa acá tengo el molde listo donde voy a poner los quiero unas láminas solo conseguí este molde no quería plástico hay unos de silicona pero de estas láminas no había entonces quiero láminas de chocolatina pero bueno eso es entonces publicaré la receta dentro de poco y con ¿verdad? ¿verdad? pero si no